... ... ... y y y y Están perdidos, ¿no? Están perdidos, ¿no? Están perdidos, ¿no? Ahora que estoy en cuenta en mí, me desplendes de mi amor Y me desplendé mucho de mí, me desplendé mucho de mí Viva, Vivo, crespeco esa vida No me desplendé mucho de mí, me desplendé mucho de mí pro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!